Dame tu mano, toma, 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 toma mi corazón. Dame, 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 dame tu mano. Toma, 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 toma mi corazón. Hoy me siento contenta, hoy me siento gozosa. Familia maravillosa que me está siguiendo por este su canal y mi canal, Moraparra. Hoy estoy contenta, hoy estoy gozosa, como ustedes vieron al principio del video, porque me ha llegado el ping de Google AdSense. Gracias por su apoyo, gracias por su ayuda, gracias porque juntos estamos construyendo este edificio. Espero que vean este videíto hasta el final, aunque no tenga ninguna interpretación de un sueño, aunque no haya ninguna recetica de cocina o algún paseíto por ahí, alguna hacienda. Síganme apoyando, porque sin ustedes y sin la ayuda de mi Señor es imposible llegar hasta donde he llegado. La familia comparten los buenos momentos, los malos momentos, lo comparten todo. Entonces, como yo estoy hoy contenta, quiero compartir esta alegría con todos ustedes. Yo ahora les voy a contar de una manera breve, cómo es que se adquiere este sobre tan importante para un youtuber. La verdad que estoy muy emocionada, porque en tan solo 20 días, este sobre ha llegado a mis manos. Este sobre viene de Estados Unidos. Yo estoy muy contenta, porque he visto muchos videos donde los youtubers han tenido que pedir dos, tres, cuatro veces este ping y aún todavía no le ha llegado. Y si este sobre no te llega, no puedes poner el método de pago para que te paguen por los videos. Hay algo importante que quiero que los youtubers que ya arribaron a los mil suscriptores y a las cuatro mil horas y están en el proceso ese de solicitar una cuenta con Google AdSense, de que YouTube revise su canal. Quiero decirle que este primer sobre, este primer sobre de Google AdSense, este ping, usted no lo tiene que solicitar. Después que Google AdSense te acepta, entonces YouTube procede a la revisión de tu canal. Y una vez que YouTube te revise tu canal y aprueba tu canal como que está apto para la monetización, entonces ellos empiezan a poner anuncios en tus videos y cuando tú llegues a los 10 dólares, Google AdSense te envía la carta con el ping, porque yo tenía esa duda. Hasta ayer mismo yo estuve mirando, buscando información, si yo tenía que solicitar el ping o ellos me lo enviaban, porque yo no había visto un correo que Google AdSense me había enviado a mi correo electrónico. Como no vi ninguna información en YouTube, si yo tenía que solicitar este primer ping o si ellos me lo enviaban, entonces decidí abrir mi correo y fue cuando vi. Google AdSense me notificó de que me había enviado este sobre con el ping. En el mes de abril, precisamente el día 9, yo cumplí un año de haber abierto este canal. A mí me costó muchísimo, pero muchísimo, llegar a los mil suscriptores. Pero con el favor de Dios, cuando llegué a los mil suscriptores, a los pocos días, no mucho, llegué a las cuatro mil horas de visualizaciones. Que dicen que tú no sabes que es más fácil si llegar a los mil suscriptores o a las cuatro mil horas, porque cuatro mil horas son cuatro mil horas. Pero como yo no sabía dónde se iba siguiendo la secuencia de estas de las horas, a mí eso no me atormentó. Entonces yo no sabía cuántas horas me faltaban ni nada por el estilo. Cuando llegué a los mil suscriptores, pensé que me faltaban como tres mil horas, pero que me di cuenta que tenía tres mil, trescientos y pico, por ahí. Sé que ya faltaban poco para las cuatro mil horas. Precisamente hoy me llegó el sobre y hoy hace 20 días que ellos me enviaron este PIN que es tan importante. Porque con este PIN es que tengo que llenar los datos de la forma de pago que yo deseo, como que me es más cómodo, para que ellos me paguen. Sin ese PIN, todo el esfuerzo que se ha hecho en el canal, al youtuber que no le llegue, entonces es en vano, porque su dinero no puede ser liberado. O sea, no le van a hacer la transferencia. Yo le quiero decir a todos los youtubers que todavía no han llegado a los mil suscriptores en las cuatro mil horas, que no desmayen, que no tiren la toalla, que no se desanimen, que sigan haciendo videitos. Que no tenemos derecho a todo el mundo caerle bien, ni que a todas las personas le guste los contenidos que cada youtuber sube, ¿no? Pero siempre hay una persona que le gusta lo que tú haces, que entiende lo que tú estás haciendo y te va a apoyar. Porque es muy importante el apoyo de los suscriptores. Importantísimo. Es gratificante ver cuando uno hace los videos, como tus seguidores ven los videos, como te dan el like, porque te quieren apoyar, como te dejan sus comentarios, como se van a saber, ahora estoy aquí, vi el video, gracias. Ustedes no saben qué gratificante es cuando uno ve que tus suscriptores te dejan sus comentarios, porque te das cuenta que ven tus videos, que realmente te están siguiendo, que realmente te están apoyando. Porque hay muchas personas que se suscriben al canal, pero en realidad no ven los videos. Seguimos trabajando, seguimos aquí haciendo videos cargados de amor, de cariño, para esas personas que son como la constante pi. Ustedes saben que la constante pi es 3,14. Esas son las personitas que siempre, siempre, siempre están ahí. Yo sé quiénes son los que siempre, siempre, siempre están pendientes a los videos. Hay algunos que no ven todos los videos porque quizás estén trabajando, quizás estén muy ocupados, o quizás a lo mejor YouTube no le envió el aviso. Pero de vez en cuando tú ves que te dejan un comentario y te das cuenta que están ahí. Están ahí apoyando a su YouTuber. Ay, mi gente, es increíble como uno se encariña con los suscriptores. Entonces, cuando tú empiezas a tener comunicación con ellos, a intercambiar palabras, criterios, conocimiento, parece realmente que uno se conoce toda, toda la vida. No me dejen de apoyar. Quizás un día no pueden ver un video, pero otro día ven otro videito. Pero están ahí. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias porque movieron su dedito y se suscribieron al canal. Y me digo, amor, ahí, mira, eso será verdad. Y me hago así para ver si estoy soñando. Pero no, están ahí. Entonces, mi gente, ya tengo el pin en mis manos. Ahora, manos a la obra para llenar el formulario ese que tengo que llenar. Que me parece también que piden una cuanta cosa rara ahí. Pero bueno, nada es imposible. Ya he ido escalando perdaños. Y ya estoy en la resta, en el paso final este de la monetización. Porque el pin y el enviar todos esos datos, ya ese es el paso final en el lío de la monetización. Porque ya después los ingresos te llegan a tu tarjeta bancaria o a la Huerta Junior. No sé, como la forma que usted haya elegido. Entonces, familia, recuerde que si alguno de ustedes está viendo este videito y no se ha suscrito al canal, se puede suscribir porque es gratis. Y no olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un videito nuevo, YouTube le haga llegar el aviso. Entonces, nos vamos con el baile de la batidora, pero esta vez con el sobre de Google Essence en la mano. Porque a todos, a todos, toditos, lo tengo en mi corazoncito. Dios los bendiga y hasta un próximo video. Chao, chao.